La historia de los niños héroes y la batalla del castillo de Chapultepec, en 1847, se ha llenado de mitos y verdades a medias. Para salir de dudas consultamos al historiador Alejandro Rosas, autor de por lo menos una docena de libros, entre ellos mitos de la historia mexicana, 2006, anecdotario insólito de la historia mexicana, 2008, El México que nos duele, 2011, 365 días para conocer la historia de México, 2012, quien nos compartió un texto que escribió al respecto. En el caso de los niños héroes, Rosas detalla que se llegó al punto de dar vuelo a cosas irreales. La historia de los niños héroes La monografía de los niños héroes que la septiembre subió a Twitter en 2014 Los niños héroes, explica, tuvo un objetivo gubernamental. La monografía de los niños héroes La imagen de los cadetes se ha creado como un mito en la educación básica. Otro ciclo escolar La monografía de los cráneos La monografía de los padres La bandera mexicana fue capturada por los estadounidenses, y fue de vuelta a México hasta el sexenio de José López Portillo. Lee también, 13 de septiembre, el día que surgen los famosos niños héroes y sobre las edades, destaca, indudablemente no eran niños. En septiembre de 1847, Francisco Márquez y Vicente Suárez andaban por los 14 años de edad, Agustín Melgar y Fernando Montes de Oca tenían 18, Juan de la Barrera 19 y Juan Escutia 20, escribe Rosas en su blog, porque se le dio vuelo a la historia y se magnificó el hecho. Rosas lo detalla de la siguiente manera, la historia de los niños héroes adquirió la dimensión de un cantar de gesta durante el periodo del presidente Miguel Alemán. La razón era sencilla, en marzo de 1947 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, realizó una visita oficial a México cuando se conmemoraban 100 años de la guerra entre ambos países. Para tratar de agradar a los mexicanos colocó una ofrenda floral en el antiguo monumento a los niños héroes en Chapultepec y expresó, un siglo de rencores se borra con un minuto de silencio. La frase de Truman y el homenaje tocaron las fibras más sensibles del nacionalismo mexicano, y desató el repudio hacia el vecino del norte, a tal grado que, al caer la noche, cadetes del colegio militar retiraron la ofrenda del monumento y la arrojaron a la embajada estadounidense. Cada año se rinden honores a los niños héroes. Foto, especial, el monumento a los niños héroes fue construido bajo el gobierno de Miguel Alemán, y aloja los supuestos restos de los niños héroes. Para apaciguar los ánimos y resaltar los segrecios valores de la mexicanidad sobre la amenaza exterior, el gobierno decidió recurrir a la historia. Poco después de la visita de Truman se dio a conocer una noticia que ocupó en las primeras planas de los diarios. Durante unas excavaciones al pie del cerro de Chapultepec se encontraron seis calaveras que se dijo pertenecían a los niños héroes. Lee también, la verdadera mentira de los ni tan niños ni tan héroes. La supuesta autenticidad fue apoyada por varios historiadores, y por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nadie se atrevió a contradecir la verdad histórica, avalada por el presidente, con un decreto donde declaró que aquellos restos pertenecían indudablemente a los niños héroes. La conclusión de Rosas es que a partir de ese momento la historia de los niños héroes fue transformada en mito. Nota, las frases y citas de Alejandro Rosas se reproducen con autorización del autor a partir de un texto publicado en su blog. Podría interesarte, ¿a dónde salir para celebrar la independencia con los amigos, personajes de la independencia de México? Octavio Ortega, editor de especiales, periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba cneu-bajo. ¡Gracias!